Se confirma el dato adelantado y el índice de precios de consumo subió cuatro décimas en noviembre hasta el 2,9%. El dato pudo ser peor de no haber sido por el abaratamiento de gasolinas y medicamentos, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística. Noviembre es el cuarto mes consecutivo de repunte del IPC que no bajaba el 3% desde noviembre de 2010, cuando alcanzó el 2,3%. La tasa interanual del IPC experimentó por cuarto mes consecutivo un repunte, esta vez de cuatro décimas. El INE atribuyó este ascenso a la temporada de invierno en vestido y calzado, al encarecimiento de los precios de las gasolinas y a la subida de algunos alimentos, como el agua mineral, refrescos y zumos, la carne de ovino y otros productos lácteos. Según los datos publicados por el organismo estadístico, la inflación subyacente, que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados, se situó en noviembre en el 1,7%, la misma tasa registrada en octubre y septiembre. Sin embargo, los grandes perjudicados serán los pensionistas, pues el IPC de noviembre es el dato que tradicionalmente se toma de referencia para revisar las pensiones, algo que este año no se hará, al haber sido congeladas por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Solo tendrán derecho a la revalorización aquellos que cobren la pensión mínima y los titulares de una no contributiva. ¡Gracias!